Un menor ha sido detenido por la Policía Nacional como presunto autor de un incendio forestal a raíz de la calcinación de más de dos hectáreas de Pinares y Matorral Mediterráneo. El incendio se produjo el pasado 11 de junio en una vaguada cercana a los Altos de Estepona. Según la investigación, el menor y unos amigos se juntaron sobre la 1 y 40 horas en una caseta de la zona. En el transcurso de la reunión, el menor supuestamente prendió fuego a un colchón que había en las inmediaciones. En un momento dado se produjo un conato de fuego más grande que les resultaría imposible controlar, comenzando a arder la hierba seca de los alrededores y a propagarse el fuego. La rápida intervención de dos helicópteros de la Junta de Andalucía, tres vehículos de bomberos y siete operarios del Infoca permitió controlar el incendio en unas horas.